Soy el detective Marcus Mox y bienvenidos al especial de Noche de Brujas de Historias del Internet. En esta ocasión hablaremos de una teoría conspirativa que incluye a varios personajes del ciberespacio. Mi teniente Dross ha investigado a todos estos personajes por separado y por fin el día de hoy podemos armar un caso convincente. Hoy investigaremos la teoría del terror. El Ayuaki, Momo, Marina Joyce y el video 1444. ¿Qué tienen en común todos estos elementos? En esta teoría conspirativa a nivel Illuminati y Saiyajin lo descifraremos. 14 de julio del 2016. Marina Joyce, todos recordamos a esta joven youtuber, no por su contenido de su canal, pero más bien porque fue víctima de un secuestro forzoso para ser una esclava digital. Así es, su captor lo obligaba a hacer videos contra su voluntad. La tenía encerrada en un cuarto y sufría de abusos en varios niveles. Las evidencias están a la luz del día, su mirada perdida, los hematomas por todo su cuerpo y los mensajes crípticos que publicaba en Twitter suplicando por ayuda. En sí, este es un caso cerrado por el Teniente Dross con la ayuda del Sargento Oslac, pero responsable del secuestro nunca fue encontrado. 26 de septiembre del año 2019. Un video titulado 1444 empezó a tener relevancia mundial. El video mostraba como una persona lamentablemente se quitaba la vida. Le decía que el video estaba maldito, que si lo veías tenías que escribir la fecha y la hora, si no tu vida llegaría a su fin. ¿No es curioso que la pequeña Marina estaba obsesionada con firmar sus mensajes con fecha y hora? Y más curioso aún, ¿no es este el mismo sofá donde se suicida el joven del video 1444? Uniendo cabos, la conclusión es muy fácil. El joven del video 1444 fue el captor de la pequeña Marina. ¿Por qué lo hizo? Tal vez por arrepentimiento o por culpa. Hoy alguna otra razón más perversa. 6 de marzo del 2019. ¡El Ayuwoki! La maldición de YouTube más recordada de los últimos tiempos y quizás una de las más perversas. Se rumorea que este robot animatrónico de Michael Jackson muerto está maldito. Que se aparece a las 3 de la mañana con un sonido muy perturbador. Este ente maligno empezó a infectar no solo a todo el ciberespacio, sino también pudo infiltrarse a YouTube Kids. Donde otra criatura demoníaca acechaba a los niños. ¡Momo! El muñeco maldito de YouTube. Estos dos entes malignos se hacían pasar por videos inocentes, contenidos para niños. Y al momento de captar su atención, se aparecía el Ayuwoki o Momo. Indicándoles que cometan suicidio. ¿Es coincidencia o casualidad? El joven del video, 1444, tenía una obsesión con crear videos para niños. Por eso secuestró a la pequeña Marina para crear tutoriales para niños. ¿Cabe la probabilidad de que en su afán de navegar el ciberespacio se haya encontrado con estos entes malignos? Los responsables de su muerte podrían ser el Ayuwoki y Momo, que le indicaron que se suicide. El agujero se vuelve aún más profundo. Todas estas fechas tienen algo en común. El 666. ¡El número de la bestia! ¡Lucifer! Estos acontecimientos son acaso un ritual satánico que viene siendo desarrollado en todo el ciberespacio frente a nuestras pantallas? ¿Acaso el Ayuwoki y Momo son en realidad demonios enviados para recolectar sangre? ¿O simplemente Lucifer navega al internet con todos nosotros, haciéndose pasar por lo que más te gusta? Memes, videos graciosos, videos tiernos y por nosotros. Como lo hizo en el video 1444. Como cualquier teoría, aún no hay suficientes evidencias para confirmar estos datos. ¿En verdad estos personajes están malditos? ¿Quién es el titiritero que atormenta a todos los niños por las noches? Por el momento, esta historia seguirá inconclusa. Y feliz noche de brujas. ¡Gracias!